Amigos, este esto ha sido todo por el día de hoy no tengo más nada ¿Qué? ¿Pero qué va? ¿Puede ser? ¿Y qué van? ¿Diez minutos? ¿Qué van? ¿Diez minutos de programa? ¿Cuánto va? Decime qué van por lo menos 30 Faltan 8 minutos Faltan 8 minutos Ajá O sea, este Claro, esos 8 minutos El tipo Tu intervención en lo de Shakira Pero como no me la diste Me quedé fly Un momentito El performance El performance Incluyó mi silencio Pero cubrió el tiempo Cubrió el tiempo Y hablé lo suficiente Hablé lo suficiente Basado en mi silencio Lo explico E igual Me van a insultar por mi silencio Lo que se llamaría en teatro Pausa viva Una pausa viva Ajá, en fin Ya aprendieron también El silencio espeso De los libros Ajá Este, por cierto El beso El tipo este Que salió De Ajá De la tierra Ajá, ajá Bueno, que salió Bueno, casualmente Que le ganó a tu ídolo A tu ídolo Elon Musk So, que pasó Por favor So, amigo Le ganó Le ganó Algún tipo Un tipo de relación Comercial Azulita O sea Había que entrar Iba a dejar Iba a dejar El traje podrío Iba a dejar El traje podrío Este, bueno El asunto es que Parece que Mila le dijo Que como que No, mami No vas a ir para allá Explote ese transbordador La vaina ¿Me entiendes? O sea Me imagino yo No, eso debe ser fácil Eso no es como ir para Caracas En bus Bueno, yo creo que viene siendo Casi lo mismo Igualmente peligroso Pero Parece Creo que hay más riesgo En ir a Caracas En bus Que ir para el espacio Pero parece que Ella le había dicho que no Y ahora la noticia que vi Me la tropecé Pero la leía así por encima Fue que ella como que Se arrepentía de haberle dicho Que no fuera al espacio Y él debe estar más picado Que nada en la vida Amigo Yo me estuviera bañando Todos los días Para que se joda Mila Ah, así es la verdad Ahora me voy a bañar Todos los días Ahora me voy a echar perfume Ahora me voy a bañar Todos los días Me voy a echar perfume Y desodorante Vamos a ver Qué vas a hacer En fin Pues sí, amigo Yo, por lo menos Desde mi perspectiva No me anima mucho El hecho de Claro, es una noticia Increíble Vas a ser el hombre más famoso Pero Si existe Demasiada gente Amigo Tengo entendido Que 200.000 personas Participaron en la subasta Para poder ir En el En la nave Amigo Estamos hablando 200.000 millonarios Bueno Bueno Amigo Eso te iba a decir Estamos hablando De un mundo De 7.000 millones De personas Deben haber muchísimos Millonarios Que ya no tienen Qué lugar del planeta Visitar Ni qué cueva A qué cueva ir Y dicen No sé si eran 200.000 millonarios O 200.000 dólares Que costaba El boleto Pero las dos cosas Me parecían Ridículamente Ilógicas Me parecía que 200.000 dólares Un boleto Para salir del planeta Era muy poco dinero Muy poco dinero Y porque eso Cuesta una noche En un hotel En un hotel Bueno No en Es muy barato Es muy barato Muy barato Muy barato 200.000 dólares Muy barato No lo tenemos No lo tengo No lo tengo No nos hemos hospedado No nos hemos hospedado En ningún hotel De 50.000 dólares Bueno En un hotel Sí Más No en la habitación Pero Este Y no somos No pertenecemos A ningún tipo De secta Gubernamental Ni religiosa Ni Illuminati Ni nada Por el estilo